Están listos Algo bueno por primera vez Todo el mundo puede ser feliz, están listos Todo el mundo vuelve a sonreír, están listos Algo raro le han echado al agua y la gente lo siente Algo bueno está por venir Están listos para ver el amor, están listos el verdadero color Están listos, nena por favor, algo bueno por primera vez Están listos Hay algo en el agua, sí Están listos Algo dulce por fin Están listos Por eso ve, 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 ve Algo bueno por primera vez Algo en el agua que nos hace comprender La felicidad está en uno, si uno cree Como un sueño imposible, se torna visible Algo en el agua que nos hace ver Están listos Están listos Para ver el amor, están listos el verdadero color Están listos Nena por favor, algo bueno por primera vez Están listos Están listos Están listos Para ver el amor, están listos el verdadero amor, están listos el verdadero amor, están listos, están listos, algo bueno por primera vez Están listos Están listos Hay algo en el agua, sí Están listos Algo bueno por fin Están listos Oh, nena por favor, algo bueno por primera vez Están listos Ahí va Están listos Algo bueno Están listos Ve, 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 ve algo bueno por primera vez Están listos Algo bueno por primera vez Están listos Pero que le han puesto al agua